Hoy en Viajando a la Carta, el menú está servido. Nuestra entrada, la visita a un municipio colombiano en donde se realizan hermosas piezas de locería con sello de denominación de origen, para luego viajar a República Dominicana, en donde conoceremos el top 4 de las actividades que no se puede perder. Nuestro plato fuerte, conozca las novedades que Norwegian Cruise Line trae para los apasionados por los viajes en crucero en su próxima temporada, y un destino en el que sus visitantes ganan puntos por portarse bien en su visita desbloqueando actividades exclusivas. Y de postre, una delegación de representantes del sector turístico de Miami nos cuentan por qué este sigue siendo el destino más apetecido por los colombianos. Viajando a la Carta Hace algún tiempo un amigo me regaló una vajilla, una hermosa artesanía muy bien pintada a mano. Me dijo que tenía sello de denominación de origen de un municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia, más precisamente a 50 kilómetros de su capital, Medellín. Pues hoy he venido con ustedes para conocer este hermoso municipio, el Carmen de Víborá. Esta ciudad ha construido con base en sus tradiciones y moldeado como el barro, un importante reconocimiento cultural que trascinde las fronteras. La producción artesanal de la loza ha sido un emblema y tradición en el Carmen de Víborá. Y estoy en Cerámicas Noevilla, un lugar que como muchos otros existen en el municipio, se dedican a este arte de producir estas piezas tan hermosas en cerámica. Y estoy con Yamile Villa, que es una de las propietarias del lugar. Yamile, bienvenida. Este lugar es mágico porque uno lo atraviesa y ve una cantidad de diseños, una cantidad de colores. Explícanos cómo es el procedimiento para uno crear una pieza de... Bueno, el proceso básicamente es... Se inicia con la pieza en bizcocho, o sea, en crudo, en blanco. Luego se pasa al horno. Después sale del horno, se decora. Luego del decorado se esmalta y vuelve al horno. Es como básicamente es el proceso de la cerámica. La decoración es 100% a mano por nuestros artesanos y artesanas. Hoy por hoy repunta, gracias a que le metimos todo el alma, volviendo a renacer, como dice el nombre, a volver a surgir con lo de la Rosa del Carmen. Hay nuevos talleres, nuevos artesanos, y hay mucha gente que está, pues, como que ya metiéndose de pecho completo a este arte. Yo he visto que hay diferentes pintas. Llaman ustedes pintas a como al colorido y a los diseños. Sí. ¿Eso a qué se debe? Bueno, las decoraciones son inspiraciones de los mismos artesanos, o, digamos, tenemos como un diseñador que diseña, pues, como inspirado en algunas flores que vemos en las diferentes veredas de nuestro municipio, o que simplemente salen de la imaginación del arte santo. La cerámica del Carmen de Viboral no solamente es representativa del departamento, sino de todo el país. Entonces, es importante que todos nos conozcan y valoren, que se sientan orgullosos de lo que producimos y lo que hacemos para todos ustedes. Esto podríamos decir que es un negocio heredado, es un arte heredado de las familias. ¿Cuánto tiempo lleva en tu familia este arte? Bueno, esto es de generación en generación. Mi papá fue que empezó con este negocio. Él lleva 24 años y ya, pues, en el momento, él continúa con él y mi hermano y yo estamos. Continuando con el legado. Nosotros manejamos una técnica que se llama mayólica. La tradicional, primero pintan sobre el bizcocho y luego se esmalta. Nosotros esmaltamos primero porque manejamos un tipo de esmalte que permite hacer combinaciones, volúmenes, distancias, sombras, difuminados. Entonces, la decoración permite más trabajo a la hora de pintarse. Sobrevivimos a la crisis de la cerámica. O sea, somos la Farca más antigua y tenemos las pintas todas exclusivas. ¿Y cuáles son las piezas que más producen ustedes y que más busca la gente cuando viene acá? Bueno, realmente lo que más buscan son como juegos pinteros, chocolateros, como para hacer detalles o como la facilidad de llevar el turista en su maleta, en un salero, serviz de perro y ya pues también se manejan vajillas completas, lavamanos, accesorios para baño. ¿Cuánto es el costo promedio de una vajilla completa? De una vajilla completa de cuatro puestos, desde 230 mil pesos hasta 400 mil, depende de las decoraciones. Bueno, invito a todos los televidentes de que visiten el Carmen de Viboral, realmente van a quedar encantados con lo que realizamos en nuestro municipio. Es una tradición muy bella, además que estamos denominados como Patrimonio Inmaterial de la Nación. Es un reconocimiento muy especial para nosotros, entonces los invito a que nos visiten. Si papas, presidentes, reyes, delegados a cumbres internacionales realizadas en nuestro país han tenido en sus mesas estas piezas únicas, ¿por qué usted no tener una? Viajando a la carta La República Dominicana es el segundo país más grande y diverso del Caribe. Un país que se destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de su gente, que además cuenta con una biodiversidad exuberante, una fascinante historia y una gran riqueza cultural. En Viajando a la Carta, te presentamos el top de los cuatro lugares que no debes dejar de visitar en tu viaje a República Dominicana. Hola, mis queridos amigos de Viajando a la Carta. Desde República Dominicana les saluda Dayana. La siguiente, para invitarlo a que vengan a visitar nuestra bella y hermosa isla. Acá encontrarán diversas actividades, así como diferentes tipos de hoteles. Dentro de las actividades que tenemos, le invitamos a disfrutar de lo que es Isla Saona. Top número 4. Isla Saona. Isla Saona es una pequeña joya situada al suroeste de la República Dominicana. Además de sus playas de ensueño, este bellísimo lugar, al que los aborígenes llamaban Adamanay, dispone de una de las piscinas naturales más grandes del Caribe, en la que te puedes bañar en aguas poco profundas, plagadas de vida submarina. La isla tiene una superficie de 110 kilómetros cuadrados y habitan alrededor de 1.200 personas. Su ocupación principal es la pesca y el turismo. Es un espacio protegido por lo que no está permitido construir desde hace años. Sus playas son tranquilas, de arenas blancas y rodeadas de palmeras y cocoteros. La isla es rocosa, posee cavernas y grutas que esconden yacimientos arqueológicos de la época de los taínos. Lo que también es un viaje cultural como es Santo Domingo. Top número 3. Santo Domingo. De raíces predominantemente española, africana y taína, la cultura dominicana es un crisol de creatividad, mezcla de razas, costumbres, sueños y esperanzas. Es mar y playas, pero también es dueña de un caudal cultural inmensamente rico que merece conocerse. Santo Domingo fue la primera ciudad europea fundada en América, tras la llegada de los españoles a la isla en 1492. La isla fue construida con arreglo a un trazado en cuadrícula que luego se utilizó de modelo en el resto del continente. Actividades en la noche como lo es Cocobongo. Top número 2. Cocobongo. Inaugurado recientemente, esta se está convirtiendo en la discoteca más concurrida y de moda de República Dominicana. Ubicado en el centro de Punta Cana, entre el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el área de Bávaro Resort y la carretera principal, Cocobongo-Punta Cana tiene un acceso fácil y rápido. Desde su apertura marcó una nueva era en la vida nocturna de República Dominicana, en donde viajeros de todo el mundo y locales han vivido esta gran experiencia emblemática que empezó en México. La cadena Cocobongo Show y Disco ha recibido descriptivos elogios por parte de diferentes medios de comunicación. CNN la describe como la discoteca que arrasa con la vida nocturna de Las Vegas. Actividades de aventura para toda la familia como es Los Boogies. Top número 1. Los Boogies. La excursión Boogies Macau es uno de los tours más disfrutados por las familias en sus vacaciones en República Dominicana. Un recorrido en estos emblemáticos vehículos a través de los agujeros de pantanos, por pueblos y casitas típicas de Bávaro, por las playas y arenas de Macau, poniéndose a prueba en pistas todoterreno. Esta es la mejor experiencia fuera de la carretera y solo puedes participar en este evento en Punta Cana, República Dominicana, conduciendo tu propio boogie con toda la seguridad que sigue este paseo de aventura. Tendrás tiempo para disfrutar de magníficas palmeras y aguas cristalinas de esta espectacular playa caribeña antes de que finalice tu aventura. Por acá les esperamos. Saludos. Viajando a la carta Viajar a bordo de un crucero es quizás una de las experiencias de viaje más inolvidables, porque no solo disfrutas de toda la magia de su entretenimiento a bordo, sino que puedes conocer varios destinos según la ruta que elijas. En Viajando a la Carta también te ofrecemos esta experiencia. Hoy te presentamos las últimas noticias de una naviera reconocida por su permanente innovación en este tipo de viaje. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es nuestro amigo Joao Miranda, que es el gerente regional de ventas para Latinoamérica de la naviera Norwegian Cruise Line. Y hoy tenemos el gusto de tenerte Joao. Gracias. Y de preguntarte un poco sobre la naviera, pero específicamente, ¿qué tan importante es el mercado colombiano para la naviera? Gracias por la invitación. Obviamente Colombia es muy importante para Norwegian Cruise Line. Tenemos muchos pasajeros que bajan encantadísimo con nuestro producto y tenemos muchas novedades cercanas aquí saliendo de Panamá sin visa, sin la necesidad de visa americana. Y eso que queríamos traer también hoy para todos los rambianos que sepan que Norwegian está presente aquí en el mercado con una gama de opciones de viajes gastronómicas increíbles. Y es que hacemos el paso por el canal de Panamá del Pacífico al Atlántico. Y eso es algo muy novedoso que solamente se va a poder vivir a bordo del barco. Correctamente. El Norwegian Duo llega finalmente a Panamá el 24 de noviembre de este año y nuestros cruceros, tal cual dijiste, son de nueve noches. Es muy distinto el producto de los anteriores que habían. Y el highlight, lo más importante, obviamente, vamos a abonar, corazón, los puertos magníficos que tenemos aquí, ¿verdad? Pasamos por Cartagena, amo Cartagena. Pero también hacemos el icónico cruce por el canal de Panamá. Los llevamos del Pacífico al Atlántico y viceversa. Así que es una experiencia inolvidable para todos que están aquí. Y a un vuelo cortico hacia Panamá. La temporada, como bien nos dices, Joao, empieza el 24 de noviembre y nos vamos más o menos con alguna itinerancia hasta marzo del 2023. O sea que, ojo, amigos de Viajando a la Carta, tenerlo muy presente porque estas cabinas se nos agotan y tenemos la oportunidad de disfrutar de un muy buen producto. Hay una apuesta muy interesante que todos los días cobra más relevancia que son los itinerarios que tiene la naviera por Europa. Exactamente. Nosotros conocemos de pospandemia la situación que está, la demora para tomar las vistas americanas y todo eso. Y hemos diseñado ya para este año, para Año Nuevo y Navidad, una salida específica por las islas de Tenerife, por ejemplo. Pero alrededor de toda la temporada, de mayo a octubre, en Europa tenemos más de siete barcos en todas las esquinas. Incluso quisiera hacer recordarles que Islas Griegas es increíble producto. Es el momento de viajar. Un destino que después de pandemia ha bajado el volumen de pasajeros. Las islas están lindísimas y los barcos les llevan a conocer muchas cosas por Grecia. Así que recomiendo que fijen también en eso. Tenemos lanzamientos nuevos de la naviera que es el Norwegian Prima que viene ahora para agosto, este mes que viene ya para inaugurarse y el Norwegian Viva que entra para el 2023. Estos barcos son increíbles, con pista de carche en el Caribe, que es una locura, pero pues Joao, ahí sí, danos un tipsito más. Claro, por supuesto. La verdad son seis, pero empezamos con 2023 el Norwegian Viva y ahora este mes, en agosto, el Norwegian Prima viene con una oferta de diversión increíble. Las pistas de carts convencionales son tres pistas con carts tamaño real al aire libre que corren tres niveles sobre el mar. Eso es fenomenal, increíble. Y también todos los sistemas tecnológicos que tenemos a bordo, desde la distribución de restaurantes hasta Wi-Fi, los servicios mucho más rápidos, barcos grandes con menos pasajeros, justamente para disfrutar de ese espacio que está importante hoy en día tenerse a su semblante. Perfecto, Joao, pues nos resta más que agradecerte tu visita, tu tiempo para nuestros televidentes y amigos de Viajando la Carta y ya saben, estamos súper pendientes de ustedes, de sus reservas, para que no se pierdan esta gran oportunidad de estar a bordo de un Norwegian Cruise Line. Viajando a la Carta Canjear puntos ganados para desbloquear experiencias únicas en un destino paradisíaco a través de una aplicación es una estrategia que está dando resultados en un intento de preservación del territorio y de sus maravillas naturales. ¿Quieres conocer en dónde y cómo funciona? Entonces, quédate en Viajando a la Carta. A pesar de albergar a menos de 20.000 residentes, la República de Palau, un archipiélago con más de 500 islas que forman parte de la Micronesia en el Océano Pacífico Occidental, implementó el Compromiso de Palau en diciembre de 2017, que requiere que los visitantes internacionales firmen un sello en sus pasaportes prometiéndole a los niños de Palau que andarán con cuidado y preservarán y protegerán las islas. El programa llamado Olau Palau ofrece una iniciativa pionera en el mundo del turismo responsable, mediante la cual se ofrece a los viajeros experiencias exclusivas basadas en cómo tratan el medio ambiente y la cultura, no por lo que pagan. El programa, administrado a través de una aplicación personalizada, ofrece puntos a aquellos que tratan a la nación isleña con amabilidad y respeto al tomar decisiones sostenibles, desde usar protector solar seguro para los arrecifes, hasta visitar sitios culturalmente importantes, como el Museo Nacional de Belau y Bai, el más antiguo de Micronesia, y comer alimentos locales de origen sostenible. Con esos puntos, se desbloquean experiencias que normalmente están reservadas para los habitantes de Palau, como hacer una caminata especial, nadar en una cueva secreta, compartir una comida con lugareños y ancianos, o pescar en un lugar aislado. También promete nuevas experiencias que no solían ver los turistas, como una ceremonia de primer nacimiento o un evento cultural importante. La idea del Compromiso de Palau surgió en 2015, cuando el turismo había llegado a 150.000 visitantes al año, más de siete veces la población del país, y muchos turistas no entendían la fragilidad del ecosistema o la importancia de la sostenibilidad para los residentes. Si bien la cultura paluana valora la hospitalidad y trata a los visitantes con respeto, los lugareños vieron cómo los visitantes sin educación estaban erosionando su entorno. Esta innovadora idea ha permitido educar a los viajeros y hacer que se ganaran el privilegio de ser un amigo de confianza para encabezar estas iniciativas de preservación. Después de la pandemia, el país volvió a abrir en abril del 2022 a los viajeros completamente vacunados, y los residentes quieren volver a presentarle al mundo sus remotas playas de arenas blancas y lugares de buceo ricos en vida silvestre, que le han valido el apodo de el Serengeti Submarino. Como fue un campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, Palau también tiene restos de barcos y aviones japoneses que atraen a los buzos aficionados a la historia. Además, el país estableció recientemente el primer santuario marino nacional del mundo, prohibiendo cualquier tipo de extracción, incluida la pesca comercial, en 500 kilómetros cuadrados de océano, lo que lo convierte en un lugar ideal para echar un vistazo a una de las 135 especies de tiburones y rayas que prosperan bajo esas aguas. Este país anfitrión recomienda un viaje de 10 días a dos semanas para aprovechar al máximo el programa, especialmente por el tiempo que toma viajar al archipiélago remoto, ubicado a 890 kilómetros del este de Filipinas y 1,330 kilómetros al suroeste de Guam. Si los primeros cinco días acumulas puntos, tendrás otros cinco o seis días para canjearlos. El turismo en esta isla también se hace sustentable socialmente, ya que no solo contratan guías locales para sus excursiones de kayak, senderismo y buceo, sino que también incorporan prácticas sostenibles en sus recorridos, como servir almuerzos locales y evitar los plásticos de un solo uso. Hacen cumplir las normas ambientales y operan con una política de cero rastros. En Viajando a la Carta, seguimos mostrándote iniciativas exitosas que ayudan a preservar y mantener la vida en el planeta. Viajando a la Carta Hola amigos de Viajando a la Carta, bienvenidos. Hoy tengo la grata experiencia de estar en la compañía de un selecto grupo que nos acompaña hoy, como Peggy, Jessica, Adriana y Joe e Ilva, que nos acompañan directamente desde Miami y nos van a hablar un poquitico de muchas cosas muy interesantes que tienen para contarnos. Peggy, yo voy a empezar por ti. ¿Qué hay nuevo en el courtyard que quieres comunicar? Con gusto Juan José. Mi nombre es Peggy Jiménez, represento en Courtyard Marriott Miami Downtown, justo en el centro de la ciudad. Estamos a dos millas del puerto de Miami, cerca a la área financiera, los museos, la arena. O sea, es una ubicación perfecta para que podamos bienvenir a todos los pasajeros colombianos que van a la ciudad de Miami, sea de vacaciones, compras o simplemente un crucero, y ver todo lo que tiene la ciudad para usted. Ahora, Jessica, yo también te quiero preguntar un poquitico. Desde South Beach Group, ¿cuál es el foco ahora? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles son las novedades? Mi nombre es Jessica Santiago, represento a la compañía de South Beach Group Hotels. Son 16 hoteles boutiques, todos independientes, en el área de Miami Beach, en Collins. Así que tenemos muchas cosas para ofrecer al viajero que le gusta ir y no pasar un tiempo en la playa, con familia, disfrutar del arte, la música y todo lo que tenemos en la playa. Ya lo saben, amigos de Viajando a la Carta. Ya tenemos una experiencia muy importante. Hemos pasado por Courtyard, ahora por el South Beach Group, que son experiencias realmente dignas de disfrutar y de las cuales más adelante vendremos con novedades. aprovechando que viene directamente de la oficina de turismo de la ciudad de Miami. Así que aquí estoy en compañía de Joe y de Ilva, que es la representante en Colombia para la oficina. Así que, Joe, ¿cómo estás? Hola, Juan José, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Para nosotros el mercado de Colombia es sumamente importante. El año pasado Colombia generó, no solamente para el Estado, quedó como el mercado que generó más visitantes internacionales al Estado de la Florida y también a lo que es Miami y Miami Beach. Yo quiero invitarlos a ustedes, y sé que a los colombianos les gusta venir a Miami, pero que también descubran, vengan a descubrir en realidad lo que ofrece el vecino, los vecindarios, las diferentes culturas, la gastronomía. Bueno, amigos de Viajando a la Carta, y voy a terminar contigo, Ilva, para que nos des un mensaje claro de cuál es tu papel en Colombia y por qué la importancia de que haya alguien aquí de la oficina. Yo quiero que nos expliques un poquitico tu alcance y para qué estás aquí en Colombia con nosotros. Gracias, Juan José, realmente para nosotros y augurando muchos éxitos a Viajando a la Carta. Un honor, a través de Metro Representaciones, llevamos un tiempo ya en el mercado, siendo esa oficina, ese apoyo, ese sitio oficial. Apoyamos no solamente con nuestra página web, que es una invitación a que la consulten, www.miamionthebeaches.com, en español, donde pueden encontrar hasta tours virtuales, las cámaras en vivo, todas esas sugerencias de lo que hoy ocurre en la ciudad. Bueno, amigos de Viajando a la Carta, esperamos que los invitados que hoy teníamos honren esa expectativa gigantesca que tenemos con un destino tan apetecido por todos nosotros como Miami. Ya lo saben, dudas, inquietudes sobre el destino, bienvenidos, porque si están aquí es porque ustedes lo entendieron. Chao, amigos. Chao, amigos. Viajando a la Carta